datos de las autoridades reflejan que los casos de malaria han venido disminuyendo por lo que el doctor Jorge Manzanares dijo que se debe a las constantes campañas de prevención y fumigaciones donde las personas que están predispuestos a esta enfermedad son niños, adultos y personas con enfermedades crónicas entonces se eliminan los criaderos, el objetivo es eliminar los criaderos de esa manera pues la prevención es más barata que el tratamiento el tratamiento es mucho más caro, es 10 veces más caro y 10 veces más peligroso porque inclusive pueden morir quienes están más predispuestos, quienes tienen más sensibilidad a estas enfermedades por ejemplo son los niños pequeños, los adultos mayores, ancianos, personas que tengan enfermedades crónicas por ejemplo los diabéticos, que es algo muy importante en Nicaragua porque en Nicaragua tenemos bastante diabéticos hay abundantes, es la enfermedad más común en los adultos, ahorita la diabetes, la hipertensión entonces estos pacientes pues lógicamente siempre pueden ser más afectados lo ideal, como les dije yo, lo ideal es la prevención, las fumigaciones, las abatizaciones, las limpiezas comunitarias la concentración de la sociedad, tratar de evitar que se formen los criaderos, disminuir los criados zancud y así lógicamente disminuir la enfermedad Manzanares dio a conocer los principales síntomas y que lugares son los más propensos a desarrollarse esta enfermedad en toda Nicaragua, lógicamente, pero siempre las áreas más lluviosas son las más afectadas pero en Nicaragua, el Pacífico, aquí donde tenemos nosotros, siempre está el Plasmodium y conmigo es que está Nicaragua, solo que aquí es más característico, por ejemplo el VIVAX, que es un poco más suave la Costa Atlántica, todo lo que es el Caribe Atlántico, todo lo que es el Atlántico, hay otros ahí también hay VIVAX, pero hay también el Plasmodium falcíparo, que es un poquito más fuerte la mayoría de los síntomas son parecidos a un cuadro gripal, te puede confundir hasta con dengue y toda cosa este, como siempre, es calentura, dolores de cabeza, dolores musculares, dolor de estómago se te pueden poner amarillo los ojos, puede haber dolor reticular, puede haber malestar abdominal en algunos pacientes hay vómitos, en algunos pacientes hay diarrea, eso es inespecífico vos lo vas viendo y lo vas descubriendo, pues, lógicamente, si ya tienes una sospecha fuerte mandas los exámenes de diagnóstico, ¿verdad? Según estadísticas, revela que al mes de octubre se registraron 12.863 personas afectadas con una disminución de 34% en relación al mismo mes, pero del año pasado que se contabilizaban 19.605 personas afectadas Noticias 12, Darlen Tellez